Seguidores de Bigotes 2 y miembros de este clan, vamos a ver cómo va, si se ha empezado ya la guerra o a ver, uy que he resfriado, perdónenme por la voz, vamos a ver, si ya se ha iniciado y como ven, han hecho ataques, como están viendo, muy bien, a ver si hay alguien que pida, antes de que salga. Ahí, ahí si hay alguien, y pues nada, saludar como siempre a todo el clan, a Crisha, a Gormiño, a Steven, a Beto, al Pro, a VB, a Joni, a Zipi, a Enrique, a Tarú, a Insideu, a clan, a Jenny, Gerardo, Cristian, Dani Gama, Jesús, Alex, Vegetta, Trundel, Octoman, para Gamble Pro, para Soul, Junior, para Uriel, Katy, Superclima, Mon, José Yaya, Adonis, Pesca, Leonardo, Augusto, Jonathan, el Steven, David, CJ, Javian, Adam, Kimberly, Andy, Matías, Ruth, Koki y Kevin, y Yuya, perdón. Un saludo para todos, se ve que no hay nadie, lo quieren pedir, y nada, un saludo también, como les dije ayer, intenté entrar al clan amigo, de lo que sea, pero no habría nadie, no me dejaron, no pude entrar, un saludo para Lainez, Adam, para Aníbal, Aníbal Pro, Laura, Zaz, David, Ángel, Joel, Dragón, Josiel, Trundel, Erika, Pyros, y este último, que es un nombre muy raro, o Salna, un saludo para ellos, para el clan, lo que sea, y otro para amigos, ya, y nada, intentaré entrar otra vez, y a ver si puedo entrar, me dejan entrar en ese clan, bueno, pues un saludo para todos, y suerte en guerra.